Siguiendo con nuestro ciclo de webinar sobre análisis de tráfico, en el día de hoy vamos a comenzar a ver en concreto el empleo de Wileshark. En este caso vamos a poner un típico ejemplo de lo que es un protocolo inseguro. En este caso vamos a hacer algunas capturas de tráfico sobre el protocolo Telnet y vamos a analizarlo. Una vez más volvemos a nuestra máquina virtual Kali utilizando el software Wileshark. Vamos a avanzar sobre las cosas que ya fuimos aprendiendo. Entonces vamos a colocar aquí justamente este filtro para capturar únicamente protocolo Telnet. Elegimos nuestra interfaz ETH0 y lanzamos la captura. Como vemos no hay tráfico Telnet, por lo tanto no hay tráfico. En este momento vamos a lanzar protocolo Telnet, admin, login admin, 123, vamos a probar otro, vamos a colocar ale, ale 3, 4, 5 como password, root y como contraseña root QWERTY. Y vemos que me ha cerrado la sesión porque por supuesto no era correcta esa captura. Vamos a detener la captura y si analizamos la captura vamos a ver que existen protocolos de nivel más bajo como ICM version 6 y protocolo Telnet. Vamos a filtrar entonces, ya que hemos aprendido a hacerlo, vamos a filtrar únicamente por Telnet. Entonces fíjense que estamos viendo, tal cual fuimos aprendiendo clase a clase en estos webinars, estamos viendo únicamente el protocolo Telnet. La característica de los protocolos inseguros como Telnet, FTP, HTTP, es que justamente la información en el apartado, en el protocolo de nivel 5 Telnet, va viajando en texto plano. Entonces recordar que desde aquí nosotros fuimos poniendo las diferentes usuarios y password, que es lo que vamos a mostrar en cada una de estas capturas. Si prestamos atención, una vez más aparece el router este que ya habíamos visto en otro webinar anterior y me está pidiendo el login. Entonces en mi caso escribo login admin. Prestemos mucha atención a esto. El protocolo Telnet nace en los años 80, 70 también, como un protocolo basado en mainframe. Entonces una terminal boba se comunicaba con el servidor remoto y a mí lo único que la terminal boba me mostraba era el eco. Entonces el Telnet va viajando octeto a octeto cada una de las letras que voy poniendo. Entonces cuando se lanza una captura de Telnet, uno captura la letra que va hacia el mainframe y el eco de esa tecla que vuelve a nuestra terminal boba. Así funciona Telnet. Entonces presten atención a lo que estamos viendo acá. A de admin, el eco de A admin. La D, segunda letra, el eco de la D. La M, el eco de la M. La I, el eco de la I. La N, el eco de la N. Entonces yo piqué la palabra admin, vuelvo para arriba, y me la va mandando y me la reenvía el mainframe a mí como un eco. A, A, D, D, M, M, I, I, N, N. Estamos viendo entonces que lo que ha viajado acá es la palabra admin. Y luego me pregunta nuevamente por la password I, A, D, M, I, N, 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 1, 2, 3. La password no va con eco porque justamente no me la muestra el teclado a mí. Recordar que cuando picamos una contraseña no tuvimos el eco de la contraseña. Sigamos avanzando. Otra vez me dice error. Acuérdense que la autenticación fue fallida. Me vuelve a preguntar que me pruebe again el login. Y a medida que viajo de vuelta A, A, L, 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 E, E, que fue mi segundo intento con la cuenta Ale. Otra vez me va a pedir la password. A, L, E, 3, 4, 5. Esa fue la password que viajó. Me dice error una vez más. Y si sigo bajando, el login de R, U, U, T. El login de root. Y la contraseña, la password fue R, O, O, T, Q, U, E, R, T, I. Y nuevamente me dice login, failure. Y está el login fallado. Fíjense que si nosotros esta misma ascensión Telnet hiciéramos lo que vimos en la clase anterior y siguiéramos este flujo TCP, la herramienta Wireshark me lo consolida y directamente me presenta en una sola ventana todo esto que acabamos de ver trama a trama. El primer login como admin, contraseña 123. El segundo login como ale, contraseña ale 345. Y el tercer login como root, contraseña root qwerty. Esto que acabamos de ver entonces es una prueba irrefutable de que el protocolo Telnet es totalmente inseguro porque cualquier persona que esté pudiendo esnifar, capturar tráfico en esta red LAN estaría viendo pasar cada uno de los usuarios que se conecten a ese servidor por medio de Telnet y me capturaría absolutamente todos los usuarios y password. Que de hecho es una de las actividades que más se utiliza para esnifar, escuchar en redes LAN. Entonces este fue nuestro primer ejemplo del análisis de un protocolo. Hemos seguido una secuencia metodológica en la cual primero vimos cómo filtrar la captura, después vimos cómo filtrar la visualización, después vimos cómo poder seguir toda una secuencia TCP y IP y ahora sí abordamos en este sexto webinar cómo a través de todos estos pasos estamos llegando a poder interpretar el tráfico de una captura dentro de la pila TCP y IP. Bueno, entonces este es un ejemplo clásico de un protocolo inseguro y de cómo poco a poco nos vamos a ir metiendo en el análisis de todos estos campos que nos ofrece la herramienta Wireshark. Muchas gracias una vez más y nos seguiremos viendo en los próximos ciclos. Gracias.